¿Qué onda compañito? Buenos días, buenos días por la mañana Bueno, pues aquí estamos de la carretera a Lázaro Cárdenas vamos a Chihuahua a descargar Pues esto es lo que te quería presumir Ya no me falta conectarlo y llevarlo para que lo pongan chingón, ¿cómo la ves el estéreo? Y pegarlo bien, ahorita lo tengo con pura cinta para que no caiga ¿Cómo la ves viejito? Un abrazote Muy buenos días, raza Pues ya ahí vamos por la carretera rumbo a Cárdenas Vamos allá con el cliente a Chihuahua, pero primero hay que llegar al taller porque no creo que llegue con el diésel, allá con el cliente para que me eche el diésel Ya no me falta conectarlo y que quede fregón ¡A las gracias! Entonces, me guste y nos pasa y nos pasa a Cárdenas Ya con el cliente, ya nos llamaron, ya vamos a entrar, nos vamos a rampar en la 37, así que pues vamos a salir temprano y vamos a instalar, mi gran amigo Efren va a venir a instalarme el, la pantalla del estéreo, lo pegué así para que no se me cayera, para que no se vaya a caer y se raye la pantalla, pero ya bueno. Estamos haciendo turno, que se meta el de Astorgas, Castores y luego yo, ah la truquita esa que está allá, y ahí vamos poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos, ahí está haciendo maniobras el de Astorgas, está abriendo sus puertas, ya estamos aquí en Al Súper, crece con Al Súper. A ver, salimos temprano para irnos a cargar hoy, cálmate Chazán. Ay vaya, vamos para adentro. Ya adentro del Cedis, descargando, cinco días en San Luis, y cuatro días para descargar, nueve días. Esto no es bueno. Espero que se componga, porque si cae otro en Chihuahua ya me trono. Aquí estamos en el Cedis, en la salida para Juárez. Llegar y que llegue mi amigo Efraín y me ponga el estéreo, me lo conecte. Bueno, pinche rana.